Gracias por venir. Cuéntanos, ¿qué han hecho? ¿Han vendido unos numeritos? Vendimos numeritos para realizar un sorteo de canastadas para Año Nuevo. Bien. El objetivo es juntar algunos pesos para la promo. Para la colación, sí. Bien. ¿Cómo les fue con la venta? Muy bien. Bien. ¿Vendieron muchos números? Muchos. ¿Todos los que habían planificado? Más o menos. Más o menos la mayoría. Bien. ¿Qué costo tenían los numeritos? 25 pesos cada uno. Bien. La gente colabora, suele colaborar cuando... ¿Eh? Sí. Bien. ¿Muchas familias, muchos amigos? No se saludó nadie. La familia, no. Ninguna. Bien. ¿Y cuáles son los premios? Tres canastas que tienen, bueno, cosas para el Nuevo, pan dulce, budines, sidra. Bien. Bien. Como son muy parecidas, hacemos el sorteo. Vamos de atrás para adelante. Dale. Bien. Comenzamos con el tercer premio. Si compraste algún bonito de estos que te vendieron los chicos de la Escuela de Educación Técnica 631, podés ser uno de los ganadores en estos momentos. Comenzamos con el tercer premio. ¿Quién tiene el número? Christian Dipp. Christian Dipp. Ahí está. Lo tomamos con nuestras cámaras. Es el número... 194. 194. Christian Dipp. Este es el tercer premio. Sí. Vamos con el segundo de los premios. En esta oportunidad lo quitamos. Es para quien tenga el número. Federico Ogier. Federico Ogier. Lo dejamos ahí. ¿Y es qué número, Has? El 467. 467. Es el segundo premio. Y vamos con el primero de los premios. Los premios los compraron ustedes, los aportaron cada uno, les donó algún comercio. Pedimos una donación a la empresa Lely Tierra y pusimos algunos de sus productos y fuimos a comprar más. Bien. Muy bien. ¿Y vamos con el primero de los premios? Carolina Bonetti. Boreto. 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 Muy bien. Carolina Boreto, ¿qué tiene el número? 116. 116. ¿Y ya están juntando pesitos para la promo del 2020? Sí. Bien. Que sale muy caro. Sí. Bien. ¿Y para pagar qué, por ejemplo? Y ahora estamos pagando el DJ, el fotógrafo, lo que es el salón, bueno, ya lo pagamos, pero... Decoración, todo. La decoración, sí. El servicio, es todo un gasto. Claro. Porque si no esto, hay que agregárselo a las tarjetas. Sí. Claro. Entonces, para que las tarjetas de la familia, de todos ustedes, no sean tan costosas, estos beneficios. ¿Este es el primero que hacen? Sí. ¿El primer beneficio? No, en realidad hicimos el de las pizzas. Sí, pero... Pero... Ese lo hicimos con otro fin, sería. Bien. Para hacer una despedida. Bien. Siempre de pachango ustedes, ¿eh? Para una despedida, pero la que... ¿Y planean realizar otros beneficios más? Seguro en las vacaciones, también. Vamos a hacer otro. ¿Qué, por ejemplo? No sé. No sabemos todavía. Teníamos idea de ventas de helado y esas cosas, pero todavía no tenemos nada en concreto. Confirmado. Claro. Bueno, atención entonces, vamos a ir a cualquier puerta, casa por casa. No. No, no. 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 No.